A ver, hay varias cosas. Las imágenes que estás viendo en los Walls son de la marcha de mediados de la semana. Hubo otra días antes. Fueron miles de personas. La marcha estaba convocada bajo el lema Rosario Sangra. En este momento Rosario no es solo Rosario. Es Rosario y Santa Fe. Santa Fe, la ciudad de Santa Fe. Lo cual indica que lo que empezó como algo focalizado, ya ahora se generaliza a toda la provincia. El tema acá es complicado porque es una provincia que es manejada por el socialismo hace tiempo. Y si tengo que hablar desde lo personal, a mí me produce tristeza que el socialismo no haya podido, por lo menos hasta ahora, manejar el tema del narcotráfico. No haya sabido cómo. Y en algunos casos, tengo que decir, dolorosamente, haya sido cómplice del asunto. Conozco a muchos de ellos hace muchos años. Muchos de ellos son muy buena gente. Pero acá, realmente, por lo que pudimos ver, se metieron a gamba muchas veces. Hay testimonios creíbles de que el narcotráfico aportó plata para la campaña socialista en Santa Fe. Hay testimonios creíbles. En realidad, no testimonios. Hay hechos que son inexplicables. ¿Se acuerdan el atentado contra Bonfatti y el gobernador que le balearon la casa? Que nosotros dijimos en aquel momento desde acá, ojo, porque es el atentado más grave que hubo contra un gobernador desde el comienzo de la democracia. No pasaba desde el 83 que le balearan la casa a un gobernador. Bueno, atentaron contra Bonfatti, se encontró a la persona que llevó adelante el hecho, y Bonfatti desistió de la demanda y estuvo a favor de un juicio abreviado de los tipos que lo atacaron. No necesariamente esto puede querer decir complicidad, puede querer decir miedo. En cualquier caso, el efecto del miedo termina siendo complicidad. Porque, ¿sabes qué? El tipo que disparó con otros más, con una ametralladora, a la casa de Bonfatti, hoy está suelto. Está viendo este programa ahora en Rosario. El gobierno trabaja, lo contará Nico ahora en un rato, en un esquema de información policial, a donde si vos ves todo el esquema, cada comisaría responde a un grupo narco. Cada comisaría aporta a un grupo narco o recibe de un grupo narco. Cifras de un millón, un millón y medio. ¿Y esa plata queda en las comisarías? En algunos casos sí, en otras va al poder político. Se cambió varias veces la estructura policial en la provincia. Hasta ahora esto resultó en la nada. Y lo que pasa en Rosario y en Santa Fe hoy, pasa en la vida, en el mundo, en otras ciudades también. Esto empieza chiquito y empieza a generalizarse. Primero era Rosario. Hoy en Santa Fe la cantidad de muertes superan a las de Rosario. Santa Fe es una ciudad gris, burocrática. Está ahí el gobierno. No es una ciudad más convulsionada como es Rosario. Es una ciudad muy tranquila, o por lo menos lo era. Bueno, hoy la cantidad de asesinatos cada 100.000 personas es mayor en Santa Fe que en Rosario. Y lo que empieza con un fenómeno muy raro que en aquel momento cuando empezó lo hablamos, los búnkers. El búnker es un lugar fijo de venta de drogas. Vos me entendés que la venta de drogas, como es ilegal, tiene la lógica de que el lugar no puede ser fijo. El hecho de que los búnkers sean fijos habla de la complicidad del Estado con la droga. Porque todo el mundo sabe dónde están. El búnker aquel, una cuadra y dos cuadras, está el búnker. Y adentro del búnker, ¿qué hay un soldadito? Un pibito de 10, 12, 15 años que vende y que no importa nada la vida del soldadito. Lo pueden matar otros narcos, la policía o quien sea. Pero la idea de búnker es una idea muy extraña. Que habla mucho de la impunidad en la cual el tema de la droga se maneja. Esos búnkers empezaron en la zona marginal de la ciudad. Hoy, chicos de clase media empiezan a vincularse con los búnkers. Pero ya no como dealers. Sino a lo mejor trabajando con ellos, llevando y trayendo. Llevando a los dealers de un lugar al otro. O sea, el narcotráfico empieza a meterse en todas las capas sociales. Desde abajo, en esto que te cuento, y desde arriba, en edificios Onda, Puerto Madero, acá, que se están construyendo. Que en un momento empezaron a hacer guita que les sobraba a los chacareros. Y que hoy es guita de chacareros más lavado de guita narco. Y entonces, la división social, política, cultural en Rosario es cada vez mayor. Ves desde las torres del puerto, con departamentos de medio palo o un palo, a los búnkers de abajo. A donde puede pasar cualquier cosa. Esa es la Rosario en la que estuvimos en estos días. Una Rosario a donde el narcotráfico se vincula con todos los niveles de la comunidad. empezando, desgraciadamente, con algunas áreas del gobierno, siguiendo con la gran mayoría de la policía y extendiéndose ahora sí a todas las clases sociales. Complicidades. Es el sábado de la mañana, son las 9 y 10 y estamos en Rosario. Hace varios días que nuestro equipo está acá trabajando. Y lo que ves a mi alrededor, mira, toda esta parte, esta especie de puerto madero, de Rosario, es símbolo de lo que vino pasando en la última década. Muchos, sin dudar, dicen que lavado dinero, otros capitales narcos, otros atribuyen esto al, en algún momento, bienestar del campo. Y es plata de los chacareros, según dicen. Pero, de hecho, y más allá de que todo eso sea en parte cierto, lo que viene pasando es que la cantidad de asesinatos vinculados al tema narco es cada vez mayor. Ejecutar, ejecutar, ejecutar. ¡Apullo! 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 Y de mala calidad que se expandió a partir de la diseminación de los búnkeres, lugares de puntos fijos de venta a la vista de todos, que también fueron generadores de una violencia muy importante por un enfrentamiento territorial entre estos grupos muy precarios que llevaron a que en Rosario, en los últimos cuatro años, haya más de mil muertos. Estas personas fueron atacadas en Boulevard Oroño y Pasaje Patria mientras circulaban en un Ford Focus. Los disparos salieron de otro vehículo. Se lo dejó avanzar de una manera, o no se advirtió lo que estaba ocurriendo en Rosario y el narcotráfico hoy día se ha enquistado y, bueno, está generando fundamentalmente toda esta escalada de violencia. Se produce una persecución en varias cuadras de la ciudad. Hasta que en un momento lo pierden esa persecución hubo un intercambio de disparos. Ahora que nosotros no estuvimos a la altura de la circunstancia, por supuesto, nosotros somos profundamente autocríticos de todas nuestras políticas de seguridad. La situación sigue siendo muy preocupante porque durante los últimos dos meses volvió a subir el índice de homicidios en la ciudad. El estado del Focus da una idea primaria de cómo quedaron sus ocupantes. Las estadísticas lo confirman. La tasa de homicidios es una de las más altas del país. Mirá estos números. Según datos oficiales, desde 2012 hasta ahora, en Rosario hubo 1.062 homicidios. El año pasado, la media nacional de homicidios fue de 6,6 muertes cada 100.000 personas. Pero en la provincia de Santa Fe hubo 12,2 homicidios cada 100.000 habitantes. O sea, el doble de homicidios que la media de todo el país. Hace dos semanas, la paciencia se agotó. Una multitud salió a las calles para protestar bajo el lema Rosario Sangra. Piden respuestas y no les faltan motivos. Un plan de seguridad concreto para los rosarinos. Ahí también entra a jugar un rol muy particular la policía de Santa Fe. que es y que se sospecha que de alguna forma ordena esta geografía narco de narcomenudeo en la ciudad de Rosario. Los monos de los 38 procesados, más de la mitad son policías. Lo que se puede hablar también de una banda narcopolicial. ¿Cuántas veces cambiaste la cúpula de la policía desde que asumiste en diciembre? Bueno, cambiamos dos jefes policiales y tres cúpulas policiales. Esto es en ocho meses. En nueve meses, sí. Creo que nos debemos en este momento una profunda reforma policial. No creo que la institución policial en este momento pueda solucionar el problema de fondo en Rosario. En Rosario y la provincia. Pero no solamente las fuerzas policiales fueron cómplices del avance del narcotráfico. También el Poder Judicial, los jueces y los fiscales tuvieron su cuota de responsabilidad. Al Poder Judicial sí, se le puede imputar. Yo personalmente, lo que le he advertido en los últimos tiempos, una suerte de benignidad en las condenas que se han dado. Uno de los grupos más emblemáticos es la banda de los monos. Recién, por primera vez en diciembre del año pasado, fueron procesados por narcotráfico. Lo que también es algo muy llamativo. Que una banda que estaba a la vista de todos por sus crímenes, no tenía causas judiciales en la justicia federal. Una parte de los canteros de este grupo arribó a un juicio abreviado, a un acuerdo, que fue muy discutido en la justicia también. Y se calcula que el año próximo va a haber un juicio oral que va a ser la primera vez que van a ser juzgados. No lo tomo como un ataque a Antonio Bonfatti, sino a la investidura del gobernador de la provincia. En definitiva es un ataque a la democracia. La guerra narco atravesó los límites de la democracia cuando sicarios atacaron la casa del ex gobernador, Antonio Bonfatti. Fue uno de los hechos más preocupantes de los últimos tiempos. En ningún lugar del país habían atentado contra un gobernador. En toda la investigación no se llegó nunca a ninguna conclusión. El caso quedó impune. Identificaron al autor de los disparos, pero no a quien se los encargó. Estamos en Alberdi, en la zona norte de Rosario. Esta es la casa del ex gobernador. Antonio Bonfatti pasa sus días en silencio, hipercustodiado y andando en autos blindados. Bonfatti se convirtió en querellante, pero un mes antes de dejar su cargo, retiró la acusación. Hoy su atacante está libre. Arregló la condena en un juicio abreviado. Lo que el ex gobernador Bonfatti no podía certificar era quién era el que le había disparado. Porque obviamente no estaba mirando por la ventana, se estaba escondiendo. 14 balazos le tiraron en su casa. ¿Y por qué primero fue querellante y después no? Presentó lo que él entendía para acompañar la causa, pero después hubo una condena sobre el tema. El narcotráfico rozó la política con un crimen que abrió una grieta. Luis Medina, un empresario de la noche que se metió en el negocio de la droga. Fue asesinado por sicarios el 29 de diciembre de 2013. Desde entonces, su nombre se convirtió en un agujero negro que esconde los secretos que vinculan a la política provincial con el mundo narco. Ya se hizo un allanamiento en el día de ayer en el hotel donde estaba alojada esta gente. Y se secuestraron ahí sus elementos personales. La ropa, la computadora, la cámara de fotos. Uno de los elementos que se secuestra es la computadora de él. Y esa misma noche, aparecen a las 12 de la noche, dos funcionarios del gobierno se presentan en jefatura y empiezan a realizar el peritaje de la máquina, abren la máquina. Hay un informe de la PSA donde dice que la máquina se abrió y se analizaron datos de correo electrónico, de Facebook y claves. No hubo una orden escrita ni fehaciente de la justicia para que dos funcionarios del gobierno de la provincia hagan el peritaje de la máquina. ¿Se supo quién mató a Medina? No, la causa judicial nunca se llegó a esa conclusión. Surgieron algunas sospechas, pero nunca hubo sentencia. Las causas de estos crímenes terminan cerradas o impunes. Los testigos muertos o silenciados. Mirá, el caso de Medina es uno más, pero acá tengo varios más. En la justicia federal hoy hay un expediente de un testigo de identidad reservada que es un comisario. El comisario dice sin dudar que había vínculos entre la política y el tema del narcotráfico. En la justicia provincial cerraron, por falta de pruebas, una de las causas más increíbles de todas. Acabamos de contarte, hubo dos funcionarios socialistas que se llevaron la netbook en pleno allanamiento. Bueno, quedó en la nada. Nunca se va a saber definitivamente, más allá de las declaraciones de la madre de Medina y de algunos familiares, si Medina aportó o no para la campaña del socialismo. ¿Sabes por qué también? Porque la ley electoral de la provincia no permite que los partidos digan de dónde sacaron los fondos. Jauna, cuando uno se pregunta por el vínculo entre política y narco en Rosario, todas las puertas dan una pared. Sí, o a la muerte. O a la muerte. El caso de Luis Medina, que es el que contábamos recién, es el crimen de Medina, que es este por el que el crimen que despertó tanto interés en el Poder Ejecutivo, que efectivamente en los otros crímenes narcos que hubo no fue nadie a llevarse la computadora. En este, rápidamente se llevaron la computadora, dijeron que había una orden judicial y está completamente probado que no hubo una orden judicial. ¿Cómo se imaginan, le digo esto a la gente, que en el allanamiento de Lázaro fuera alguien del Ministerio del Interior del Gobierno, de Frigerio, y se robara una computadora? O sea, ¿cómo se imaginan el escándalo que sería eso? Bueno, esto pasó. Sí, no se la robaron técnicamente, pero se la llevaron frente a todos sin una orden judicial, diciendo que tenían una orden judicial. Y no la tenían. Y no la tenían. O sea, se probó que no había orden judicial, se probó que efectivamente entraron a la computadora y no se pudo probarse en un informe de la PCA. Que había borrado. Claro, ni que borraron ni que no borraron. Quedó en ese estado incierto y eso hizo que se terminara la causa penal. En el caso de Medina, que hablábamos recién, no se sabe quién mató a Medina. La causa está abierta y no hay acusados. En abril de este año mataron al suegro de Medina, le cortaron una oreja, lo mataron. No hay acusados. El policía que estaba la noche que mataron a Medina cuando se llevan la computadora, terminó muerto en un asalto. Todos antes de declarar a la justicia. Está bien, ninguno pudo declarar. Y lo que pasa con todo lo que tiene que ver con Medina es eso, es lo que vos dijiste, son puertas cerradas. Y hay dos expedientes que tienen que ver un poco con este vínculo, que también están casi muertos. Que es ahí en la justicia federal, es de 2013 el expediente, lo tiene el juez Bailaque, donde una persona de identidad reservada, que vos decías recién, se presenta y dice, Luis Medina es el más, esto es antes de su muerte, unos meses antes de su muerte, es el más importante de los narcos de Rosario, que controla la ciudad y que contaría con protección desde la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad de la provincia. Hace un lazo directo con la política, además de la policía, después el tío ahí va detallando todo, dónde están los bunkers, quién lo maneja, qué cobra la policía. Pero esa causa, que tiene tres años, está ahí, abierta, sin ninguna novedad. No, 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 respecto a lo de Bonfatti, te veía en la puerta de la casa de Bonfatti. ¿Vos pensás que lo de Bonfatti es complicidad o miedo? Y apoyo la segunda parte de la pregunta con lo siguiente. Hay un mito urbano en Rosario que no pudo ser probado, que es que en el patio de Bonfatti apareció una oreja. Y que esto hizo que Bonfatti hiciera cada vez más prudente su participación al respecto a este tema. Yo pregunto, si recibieron plata para la campaña, es evidentemente complicidad. Ahora, haber dejado en libertad al mismo tipo que atenta contra él, ¿es miedo? Yo te digo lo que dice, porque llamé al abogado que se llama Superti, lo que dicen ellos es, nosotros no vamos a acusar a alguien de quien no tenemos pruebas. Si querés, lo llamativo es, Bonfatti nunca fue a declarar siquiera, por escrito. No, bueno, pero hizo un juicio abreviado sabiendo que eso le favorecía. No, pero antes de eso, a él lo hacen atentado, no va a declarar. O sea, es un atentado. Ni siquiera va a declarar. No fue a declarar, presentó por escrito. Y un mes antes de dejar la gobernación, él dice, su abogado dice, que ellos no tenían pruebas para decir que ese señor era el que había disparado en la casa. Y que, como no la sabían, iban a presentar una acusación contra alguien que no la sabía, no la tenían. Y que después hizo el juicio abreviado, y como ellos ya no eran parte, porque no eran querellantes, digamos, no participaron y quedó ahí. Ahora, vos me preguntás, es raro, es raro todo lo que pasó con este... Este es lo más importante que puede haber pasado en el atentado, en la democracia, en la provincia de Santa Fe. Y el propio, la propia persona atentada, ni siquiera levanta la voz, ni siquiera públicamente sale a hablar de esto. Está como guardado, Bonfati. Entonces, ahí hay un agujero negro que probablemente solo él pueda dar la respuesta. Y tenés, sí. Sí, 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 ahí escuchas en el caso de Medina, ¿no? Sí, lo que hay es la... En realidad lo que se armó, digamos, un diputado, es una comisión investigadora por el asunto de la netbook. Y fue a declarar la mamá y la suegra de Medina. Y las dos, fíjate lo que dicen. La mamá dice, un día viene mi hijo a mi casa y me dice, mamá, vos sabés que si yo pongo plata con tres o cuatro amigos, ayudamos a un político que quiere ser gobernador. Eso cuenta la madre. Y la suegra dice, yo no quiero ser bocona porque tengo tanta bronca, no quiere nueve boca, pero él, Medina, decía, la plata que la dé la policía y cuánta plata a la municipalidad, todo esto iba a los políticos. Esas dos declaraciones, te digo, están en la comisión investigadora y no pasó nada. Absolutamente nada con todo esto. A ver, recién hablábamos del tema del socialismo, sus eventuales vínculos con esto, y habrá que preguntarse ahora por la actitud del gobierno nacional. Hay creencia que quería intervenir la provincia. Nico, ¿cómo es la historia? Sí, mañana se reúne en Lifshitz el gobernador con Mauricio Macri. La primera idea del gobierno era tratar de intervenir la policía de Santa Fe a través del Consejo de Seguridad, pero lo que pedía el gobierno nacional es que Lifshitz, de alguna manera, se haga cargo de un problema que, dicen en la Casa Rosada, venía de antes. Recién el ministro de Seguridad en la entrevista con Luciana Pollaro, de alguna manera, lo dice. Hasta ahora Lifshitz lo venía como negando, o hasta denunciando golpes de Estado, o complote en su contra. Esta semana dijo que iban servicios de inteligencia, operaciones de prensa. El gobierno nacional lo que piensa ahora es, vamos a ir a Santa Fe, lo que se le va a proponer a Lifshitz ahora, según me cuentan fuentes oficiales, es, vamos a ir a Santa Fe, vamos a ir a buscar la información que tenemos que buscar a todas las causas, hay que ver esto cómo se reglamenta o cómo lo hacen, por ejemplo, las escuchas de Medina, o qué pasó con esa computadora, vamos a poner policías que ya sabemos que son buenos de Santa Fe, en determinadas comisarías, y si no nos dan la información, y si no nos ayudan, lo vamos a denunciar públicamente. Si Lifshitz venía diciendo, no, 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 esto es un problema del gobierno nacional que no nos quiere ayudar, bueno, ahora el gobierno nacional, la idea es ir casi con un ejército, casi con un ejército, porque el plan tal vez termine concretándose, llevando a 3.000 policías, eso es un ejército, o sea, intervenir casi de hecho la policía. Sí, a ver, la intervención política yo sé que el gobierno la descarta, y entiendo por qué, y me parece bien que la descarten, porque hacer una intervención política en Rosario hoy es como meterse en Vietnam, o sea, van a perder en cualquier caso, nadie va a solucionar el tema del narcotráfico en Rosario en 6 meses, o en un año, en términos políticos es lo peor que podría ser. Por eso dicen, bueno, que Lifshitz diga públicamente, necesito la ayuda, bueno, y el gobierno va, el plan es este, es ir, buscar toda la información que se pueda, si se la niegan, si se la esconde, si siguen escondiendo qué pasó con Medina, si Bonfatti sigue en ese silencio, en ese silencio que además no es de Bonfatti. Él dijo, esto fue un atentado al gobernador de Santa Fe, o sea, no es el juicio de Bonfatti contra el sicario, él mismo dijo que era la provincia... Contra la institución, contra la provincia. Claro, exactamente. Si no le dan la información, bueno, lo denunciarán, y tal vez vayan funcionarios nacionales todas las semanas a Santa Fe con fuerzas policiales que se van a meter en el medio de los barrios más peligrosos también, ¿no? Esa es la idea primaria. Mañana hay que ver cómo termina la reunión entre Lifshitz y Macri, ¿no? Bien, Weñazky y Maxi Hedder se le estuvieron en Rosario también en estos días, en Villa Banana, una de las más peligrosas de la ciudad, e hicieron una especie de narcotour local, así de delirante como te lo contamos. ¿Te acordás que en 2014 te habíamos mostrado en este programa el búnker más famoso de Rosario? Quisimos volver a ver si todavía estaba o no, mira. ¿Pato? Maestro, ¿cómo andamos? ¿Los trae la ciudad el espanto o el interés? Las dos cosas. ¿Vamos a dar una vuelta? ¿Dónde estamos, Pato? En Puerto Norte de Rosario, que vendría a ser algo parecido a Puerto Madero, donde era un puerto importante que se ha hecho un gran negocio inmobiliario, pero próspero comercialmente. Creció mucho. La edificación, el negocio inmobiliario y otros negocios, como la venta de drogas. ¿Acá mismo? Acá mismo ahora vamos a pasar por un lugar donde se vende mucha mercada, para la gente más pudiente de la zona norte. Es un búnker que ustedes ya lo filmaron, pero cada 24 horas lo reconstruyen. Son las 10 de la mañana de un día jueves. Varios jóvenes llegan a una casilla de avenida Francia y el Río. Hacen cola. Esperan. Unos salen y otros entran. Todos van por lo mismo. Sale el joven de campera gris que entró hace apenas minutos. Camina unos pasos. No aguanta más. Arma una línea de cocaína sobre el dorso de su mano izquierda y aspira. Lo que acabás de ver es un búnker de venta de droga en Rosario. Es un emblema de la ciudad de Rosario. El barquito, le dicen. ¿Pero cómo es cada 24 horas? ¿Vienen la policía? Sí, vienen, te lo desarman y lo vuelven a construir y a vender. Nunca es como si fuera una vivienda chiquitita, una piecita, la cual no tiene ventanas, o las ventanas están todas como tapialadas. O sea que el que queda adentro queda encerrado porque encima lo encierran, es la realidad. A lo que le queda a la persona que está ahí adentro es un cuadradito donde por ahí ingresa la plata y sale la droga. Mirá, ve, vos fijate en todos estos movimientos, son los inherentes para la droga. Vos seguís allá, allá está tapado por esos carteles, el delivery. ¿De acá pueden ver las lucecitas? ¿Allá es? Ahí están los delivery. ¿Pero qué? ¿Las luces? Sí, sí, son todos búnker, lamentablemente. ¿Y uno va ahí y compra como nada? No, pero sí, lo que pasa es que es un quilombo entrar a la hora porque no tiene una calle derecha ahí. Porque esto se vende por delivery. ¿Pero ves cómo te estapan todo? No son búnker, tenemos que aprender a hablar con la semántica. Son kioscos de droga. Y no son soldados los que están ahí, son chicos delincuentes, lamentablemente. Es un negocio como la construcción, mirá qué ironía. Es multiplicador de actividades. ¿Por qué? Porque donde se crea un búnker para la venta de droga, se crean otros negocios marginales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿ustedes vieron que los kioscos de droga son cerrados con una ventanita? Sí. Porque entre las bandas se roban. Estos chicos, que son siempre menores de 20 años, tienen una vida limitada y ganan. A ver, el kiosco es un lugar de cemento con la ventana. Uno pasa la plata, le dan la droga, están al aire libre, son puntos fijos. Son puntos fijos y que están protegidos por otros chicos criminales que se han puesto en las esquinas, en las terrazas. O sea, ahora cuando pasemos por uno, tal vez... Vamos a ver, lo que pasa es que ahora en Rosario, que era lo que yo te decía antes, empezó, después de que vino la primera olea de gendarmería, empezaron a proliferar los kioscos ambulantes, los delivery. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esta cuestión. Pero en los barrios marginales todavía se ven mucho kioscos de droga. Es increíble porque es un invento argentino. Es un invento argentino el búnker. En la policía de Santa Fe se cumplen una jornada que son 16 horas de trabajo por 24 de descanso por 48. En los búnkers se cumple el mismo horario. Y un chico de esos, te dicen que ganan 500 pesos, están ganando... 500 pesos por día... No ganan eso, ganan 8.000 pesos semanales. ¿8.000 pesos semanales a los 20 años? Lo que le dure la vida. ¿Cuánto les puede durar? Dos años, tres. Fíjate que no son... ¿Pero por qué? ¿Porque consumen o...? No, no, porque caen abatidos. En Rosario, en el mes pasado, en 19 días, mataron 24 personas. ¿Cómo son ahora los búnkers? En los conglomerados céntricos trataron de disminuir por el delivery, que lo maneja un tal Brian. En los barrios marginales se siguen sosteniendo los búnkers, los kioscos de droga, como se conocen. ¿Ahora en qué zona estamos? Ahora estamos en la zona noroeste, que es la zona picante de Rosario en este momento. Esta es la zona de La Tata Medina. ¿Quién es La Tata Medina? La Tata Medina es una militante política... ¿Militante? Sí, que tiene... ¿De qué partido? Del socialismo. ¿La Tata Medina es una jefa narco? Una jefa narco. ¿Una mujer? Sí, ella y la tía López. ¿Dos mujeres? Dos mujeres. ¿Y qué manejan? ¿Una banda...? Manejan la venta de la droga, o sea, si vos tenés la protección policial, judicial y política... Es el búnker, es el búnker. Está de frente el... Sí, en lila, es. Así que... La casa es esa que se ve... Sí, y doblarla a la derecha. Sí. Bueno, crees... Uh, mirá, mirá. Recién nos vieron acá. Esto de acá es un búnker de droga. Este es un búnker de droga de La Tata Medina. Salieron y nos miraron. Es obvio. A ver si compraban. ¿Y si vieron la cámara, qué pasa? Picante. Fue en Benípolete. ¿Valearnos? Valearnos, sí. Pero, Nico, así vivimos acá. Pero no es para martirizarnos ni nada. Es jodido. ¿A dónde voy? Eh, seguí, seguí. Vamos a agarrar una para ahí hasta Rondón. Y vamos a lo de La Tata Medina, la casa de ella. ¿Todo el mundo sabe que acá vive la jefa narco? ¿Nunca pasó nada? Hicieron un allanamiento hace cuatro meses, luego nuestras denuncias. ¿Siguió? Sí, sí, sí. ¿Y qué sucedió? Allanaron para los títulos de los diarios. Pero metieron una Tata Medina bis presa. ¿Qué significa bis? Trucha. No era la Tata Medina. Y acá vive la narco. Y obviamente, no va a vivir allá de la villa. Son todos chaletas, una de las zonas más. Haciendo, hace cuatro meses, luego nuestras denuncias. ¿Siguió? Sí, sí, sí. ¿Y qué sucedió? Allanaron para los títulos de los diarios. Pero metieron una Tata Medina bis presa. ¿Qué significa bis? Trucha. No era la Tata Medina. Y acá vive la narco. Y obviamente, no va a vivir allá de la villa. Son todos chaletas, una de las zonas más caras de Rosario. ¿Para acá está la casa? Acá a mitad de Cuara. Cuarenta y siete debes que era mitad. Ahí salió alguien, mirá. Bueno, esta es la casa de la Tata Medina. Salía alguien. Y sí. ¿A dónde voy? Dóbal a la derecha. Ya le han avisado que estuvimos a poner otro búnker. Tienen buena comunicación. ¿Cómo es tu nombre? Griselda. Griselda. ¿Tenés laburo? No, no consigo, ojalá. Estoy cobrando una pendiente. Siete hijos, pero no me alcanza. ¿Siete hijos? El más chico de los otros tiene 20 años. Y no, él también. Se droga, se empastilla. ¿Qué empastilla tomó? No, no me pregunto porque no... No sé, ve mi hija, tengo mi piba también que tiene 20 años, 21. También, vean, está repastillada, se pone enloja, negrita, se quiere ahorcar. ¿Es cocaína o es pastillo? No, no, pastillo, tableta, les veo yo siempre que compran, que tienen. No sé a dónde los compran, te digo. ¿No se las sacan? No, te pelean, no, no te los da. No te los da. Por ahí yo me hice muy rato para allá, me voy un rato acá y cuando vos menos te diste cuenta, ya vino re loca, re empastillada. ¿Y en cuánto tiempo se les pasó? Y no, dos, tres días. Vos se levantan con resaca, que no quieren escuchar a nadie. Se levantan así, re loca. ¿Este? Sí, me he drogado. Ojo. Sí. Eso, el que me dice que no probó, es mentira. Pero, uno en familia y ya está. Uno dice que tiene un límite y ya está. ¿Y amigo tuyo? Te he robado todo, sí, olvidado. ¿Robaste? Sí. ¿Y terminaste por la familia? Sí, olvidate, cuando uno quiere cambiar. ¿Robás con arma? No, sí, con todo. Valía todo. ¿Pero te drogabas para robar? Sí. ¿Y la arma dónde la sacabas? Se consigue. ¿Y los búrkers cuándo los empezaste a ver? Toda la vida. Toda la vida. ¿Vendieron siempre lo mismo? Sí. Merca, faso, pastilla. ¿Y el gobierno? Nada. El que está, no existe para nada. ¿Y desde que tenés memoria, alguno existió? No. Mi hermano lo mataron. ¿A tu hermano mataron? Mi hermano mataron en San Nicolás, de un tiro. ¿Qué estabas haciendo? Vendía droga. ¿Tu hermano? ¿En un búnker? En un búnker. ¿Y? ¿Cuántos años tenías? 18 años. Malamente. Y hace 3 años. ¿Voy dijiste que me salvó mi familia? Y por supuesto. Porque ya era un tremendo drogado de la cualquiera. Y mi mujer me cambió. En la realidad, ¿qué vamos a mentir? No me gusta mentir tampoco. Gracias, loco. Dale. Cuídate. Que tengas buena noche. Gracias. ¿Cuántos años tenías en las arrasativas? 5 años. ¿Y qué notas te cambió? Es una ciudad en guerra. Vimos algunos de los testimonios que hicimos. Tomamos, la verdad que 5 al azar, y los 5 tenían muertos cercanos. La mujer que entrevistamos primero, tenía un hijo muerto, otro que tenía problemas con las pastillas, que había estado internado. No lo encontraba en ese momento. La hija se había querido suicidar. Este chico, el último también, el hermano muerto. Otra chica más que la habían apuñalado, el marido, y decía, veo todos los días a quien la apuñaló. Se lo cruzaba. Se lo cruza todos los días. Y dice que, bueno, lo que hace antes de salir a la casa es orar, pedirle a Dios por su vida. Me parece que es un problema que ya también excedió al narcotráfico. Hay tantas armas, tanta droga, todo que es una cuestión cultural. Y siempre el mismo relato, ¿no? Balaceras toda la noche, escuchan balaceras, metrallas toda la noche. Y la gente se acostumbró. Lo cuentan muy natural. O sea, llegamos a la parte en la que la gente decía, me mataron a mi hermano, era como al final de la nota. O sea, ya lo habían naturalizado. Era como una anécdota. Y también el tema de las balaceras nocturnas, igual. Es como una cuestión lateral. Y la verdad que todos esos casos no están denunciados. Cuando se habla de la tasa de homicidio de Rosario, es mucho más alta, porque obviamente esta gente no hace la denuncia porque, ¿qué dicen? Fuera de cámara, ¿no? Dicen, la policía viene al barrio, pero viene al búnker. Claro. A buscar la plata, a recaudar, no a cuidarnos a nosotros. Y la verdad que esto pasa hace tantos años, que es una cosa también que remarcan, que, bueno, hay como una especie de desidia o una desazón. Yo sentí eso, es una ciudad en guerra. Bueno, lo que Nico marca en una parte de Rosario, que es como la parte más marginal, terminó contagiándose a la otra parte, a la de la clase media. Y la gente se hartó y empezó a salir a marchar, a hablar del tema de la complicidad del gobierno. Lo de la complicidad del gobierno pasó a ser un tema público. Me pasó de cruzarme, pero completamente al azar, haciendo notas en la calle con algunas personas. Hablen de Bonfatti, hablen de tal, hablen de... Con total, absoluta naturalidad, tipos que no eran militantes ni ninguna cosa. O sea, un tema de la calle. Rosario Sangra, se llamó la convocatoria, las dos convocatorias, donde la gente protestaba porque Rosario se había convertido, se convirtió en una especie de capital de la violencia. Lo que vas a ver ahora es un caso del otro lado, del lado de la clase media, la historia de Fabricio Zulato, un chico de 21 años que vivía con su familia en la zona sur de Rosario y terminó involucrado en el mundo narco. El 11 de agosto, este pibe apareció ejecutado en un pozo ciego de una villa del norte de la ciudad. Mirá la historia de Fabricio. Fabricio era un chico común, con muchos amigos. Muy feliz, disfrutaba mucho de la vida. Y era inocente, tenía 21 años y era un nene todavía. Es más, su novia de 19 es una nena también. Fue duro llegar acá. Yo estaba de viaje cuando pasó todo. Estabas en Estados Unidos. Sí. Y yo todavía no lo creo, es increíble. Sí, gracias a mí. Es increíble. Pasaba mucho tiempo con la novia, siempre juntos. O venía ella acá o él iba para allá. Si él no iba a comer a la casa de la novia, la novia venía a comer acá. Si salían a bailar, después se volían juntos y venían a dormir juntos. O sea, eran muy unidos ellos. Fabricio Zulato tenía 21 años, estaba de novio, tenía una hermana melliza y pasión por Newells. Jugaba al futsal, había estudiado en un colegio privado de la ciudad y trabajaba con su padre. Cuando desapareció, su familia y su novia se movilizaron para tratar de encontrarlo. Bueno, el martes, él estuvo con el teléfono apagado todo el día y yo pensé, bueno, se fue con los amigos, tiene el teléfono apagado. A la noche me había dicho que él entrená y venía a comer acá con mis abuelos. Y a la noche llega, pone a cargar el teléfono, nada. Yo me voy a dormir, adopté, me levanto, nada. Le digo, mami, Fari, no prende el teléfono. Como él había ido a comprar un cargador, bueno, se le rompió, viste. Yo no sabía qué pensar. Y, bueno, le habló a la mamá y me dice, bueno, Vicky, vos quedate tranquila, ahora vamos a hacer la denuncia, pero Fari seguro está bien. Y esa noche Fabricio no viene a dormir y Fabricio siempre me avisaba si no llegaba a venir a dormir. Me decía, o me quedo de Vicky o se quedaba de algún amigo. Y yo le había mandado un mensaje, porque nosotros tenemos una alarma, para avisarle, Fá, pongo la alarma, fíjate, desactivarla. Y ya ese mensaje él no lo recibió. Ese miércoles a la tarde encuentran el auto de él. Sí. Y cuando a mí me dijeron, encontraron el auto, yo me puse a llorar y le decía a mi mamá, yo no quiero que me llamen y que está en una zanja, porque yo pensé, bueno, le robaron el auto, Fari, lo golpearon, está en un... No, aparece el auto sin patente. Digo, esto es algo que le hicieron mal a él. Y ya después, bueno, esa noche nadie durmió. Y ya a las 7 de la mañana nos avisó la fiscal de que habían encontrado, un cuerpo, no nos quiso decir quién era, pero bueno. ¿Dónde estaba Fabricio? Si tuvieran que contarle a alguien que no conoce ese lugar. Era una villa de emergencia, Génova 2100, una zona muy precaria. Se encontró el cuerpo de una persona, de un joven. Se estima que entre 20 y 25 años tiene la víctima que fue encontrada dentro de un pozo. Ese lugar que ves ahí es un búnker. Fabricio Zulato apareció muerto ahí, 3 metros bajo tierra. ¿Viste la parte donde está el baño? Debajo del pozo del baño. Hasta acá había llegado acompañado por su dealer, y nunca está claro qué tipo de relación tenía con él, o si laburaban o no, pero por lo menos se sabe que eran amigos, Andrés Sosa, que había matado a una chica en 2008, y que después estaba libre al poco tiempo. Y le dieron nada más que 13 años de prisión, y como por buena conducta, o porque dijo que estaba estudiando, no sé si habrá presentado certificados falsos o habrán sido reales, a los 5 años salió. Bueno, Sosa Bernard, este, supongo que estaba en el, como le dicen ahora, el narcomenudeo. El Fabricio, nosotros sabíamos que consumía marihuana, él y sus amigos, como es muy común ahora, que consumen alcohol y consumen marihuana. Supongo que él les vendería marihuana a Fabricio y a algunos de sus amigos. Sé que hubo una discusión, que hubo un problema entre ellos, pero supongo que tiene que estar grave el problema para que lo haya llevado a doctor así. ¿Vos qué edad tenés? 19. ¿Y en los últimos años vos viste cómo fue avanzando todo el tema de la droga acá en Rosario? ¿Se notó? ¿Vos lo notaste? Bueno, yo antes, o sea, yo tenía a mis amigos que fumaban marihuana, era como, yo era más chica, que tenía 15 años, y como que me sorprendía. Pero no era, como que a mí ya se me había hecho algo normal, porque mis amigos, mis amigas, cuando yo empecé a salir con Fabricio, él sí fumaba marihuana. Y fue también luchar un tiempo hasta que, bueno, digo, hacer lo que quieras es tu vida, yo ya más de lo que te digo, te hablo, no puedo hacer. ¿Y vos no te enganchaste? No, no, nunca. ¿Y por qué? Porque nunca me llamó la atención, porque yo luchaba tanto para que él lo deje, y digo, si yo lo hago, me engancho o me gusta. ¿Y vos por qué luchabas para que él lo deje? ¿Qué pensabas que...? Que iba a terminar así. Según los amigos, ya hacía un mes que Sosa Bernal le había mandado un mensaje a uno de ellos diciéndole, no me lo traigas más a este Fabricio, porque le voy a pegar un tiro. Probablemente a lo mejor Fabricio hizo la pregunta que no tenía que hacer, o algún comentario, y se hablaba de que a Fabricio lo mataron por 20.000 pesos. O sea, Sosa Bernal le iba a pagar al otro ciruja 20.000 pesos por matarlo. Son tantas las víctimas que hay todos los días en Rosario, que es como que la gente, como que se empezaron en las redes sociales a armar el tema de la marcha, y la verdad que la primera marcha fue algo increíble, increíble, porque nadie pensó que hubiera tanta, tanta gente. ¿Hablas con él? Sí, todo el tiempo. ¿Y qué le decís? Nada, o sea, le cuento, ponele esto que pasó, le contaba, le... O sea, siempre agradezco que me haya dejado sus amigos. Yo nunca tuve relación con sus amigos, y es increíble lo que me apoyan, que me hablen todo el tiempo para saber cómo estoy, y que me digan, bueno, Vicky, voy a comer, te llevo un parque, como para que yo tampoco, viste, me caiga, porque yo ahora dejé la facultad, no puedo estudiar. Bueno, pero es que ya un poco. Sí, bueno, pero es como que nadie quiere, viste, que yo me caiga, y yo hay veces que no tengo ni ganas de salir de mi cama. No sé, un montón de momentos en la vida de una familia que, con la ausencia de una persona, es duro. No sé, las fiestas, mi cumpleaños, el cumpleaños de Fabricio, el mismo día. Por lo pronto, seguir adelante. Hace casi un año, Hugo Toñoli, ex jefe de policía de Santa Fe, fue condenado por el delito de coacción, encubrimiento narcotráfico, encubrimiento de deberes como funcionario público. Toñoli está preso en el penal de Marcos Paz, y lo que vas a ver ahora es la primera vez que habla en cámara, cuenta cómo lo presionaron los K, y asegura que está preso injustamente, que bueno, es el típico discurso de todos los presos, ¿no, Rodrigo? Sí, bueno, así es Jorge Toñoli, y lo que está haciendo es cumpliendo una condena a Marcos Paz, de seis años, por encubrir a un narco llamado Daniel Mendoza, y él tiene además otra causa judicial, lo acusan de integrar una banda que vendía estupefacientes, esa banda era una banda mixta, estaba integrada por policías, y también por un narco llamado Carlos Ascaini, digamos. Una de las pruebas más fuertes contra él es que él le alertó a este Ascaini, que lo estaba siguiendo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cómo lo alertó él utilizando, él y los que estaban debajo de él, sus subalternos, utilizando un password de la Dirección Nacional de Registro de Automotor, de que el vehículo que lo estaba siguiendo era de la Policía Aeroportuaria. De acuerdo, de acuerdo, derecho perfecto, fue increíble, fue muy fuerte. Bueno, es importante esto porque él habla de esa clave, digo, para poder entenderlo. Pero ahora tiene una condena y está esperando el otro juicio. Está diciendo él que la causa es una causa armada, pero también hace una radiografía de la Policía de la Provincia de Santa Fe y en qué estado está. Escuchá al exjefe de la Policía de Santa Fe por primera vez, dale. Yo asumí el 2 de enero del 2008 y dejé de ser el 11 de diciembre del 2011 que asumo como jefe de policía. ¿Y usted por qué cree entonces que está preso? Armaron una causa, tomaron una consulta de la base del registro de automotor del 25 de noviembre del año 2009. Un mensaje de texto del 21 de noviembre del año 2011 y el procesamiento por comercio de tu precaución de Azcaini del año 2012 y armaron la causa. El comisario que lo mete preso a Azcaini, ¿qué declara? Toñoli me citó al despacho y me dijo que le investigara a Azcaini y a Orozco. Entonces, ¿de qué arreglo estamos hablando? Yo tengo la red de una persona y la mando a detener a investigar. Bueno, lo que dice la justicia es que justamente ese móvil policial estaba investigando a una persona que estaba en el tráfico de pacientes y que ustedes pertenecían a esa empresa para dar la protección. ¿Y yo cómo sé que ese móvil estaba haciendo la investigación? ¿Cómo me enteró? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Y por qué le armaron la causa? ¿Claro usted? Yo creo que era una cuestión política que el gobierno nacional de su momento quería ser gobierno en la provincia de Santa Fe, donde había un gobierno socialista. Yo creo que el gobierno nacional en su momento inició una campaña para quedarse con la provincia de Santa Fe y yo quedé en el medio. Eso es lo que digo. ¿Y la policía? Sí, es todo un conjunto, es un cúmulo de cosas. O sea, ¿quién era el comisario estrella en ese momento? Ellos mismos lo dicen. Era Doñoli. Yo vivo en la casa de mi suegro. No tengo propiedad de hecho. Me investigaron por enriquecimiento ilícito. Y la UIF llegó a la conclusión de que yo no me había enriquecido. Cuando el fiscal, el 6 de junio del presente año, pidió el archivo de mis actuaciones, nunca fui a declarar. Siempre algo lo condenaron por esta causa de Mendoza, digamos, ¿no? Ahora. Sí, obviamente. Si usted ve el video y lee lo que está escrito, se dicen cosas que no son. O sea, fíjese que cuando... Otro entredicho que yo tuve con el Gobierno Nacional fue cuando se secuestró la Camioneta de Desarrollo Social. ¿Cómo fue eso? Cuando la Camioneta de Desarrollo Social de la Nación queda en la Ruta 4, queda varada que se secuestran 500 kilos de marihuana, estando yo en la dirección de droga, se recibió un llamado de Parrilli. ¿El secretario general de la Presidencia? El secretario general de la Presidencia. Donde me pedía que no dijera que el auto pertenecía a Desarrollo Social de la Nación. A mí en un primer momento me meten preso diciéndome que la clave era mía. A mí, el día 19 de octubre del 2012, 7 menos 20 de la mañana me llama el ministro y me dice, Toñoli, explíqueme, porque tengo la TV pública en la puerta de mi casa. Dice, y en página 12 salió, y dice que a usted lo va a allanar y lo va a detener, porque usted con su clave chequeó un vehículo de una fuerza. ¿Qué ministro lo llamó? Doctor Lamberto. Ministro de Seguridad. De Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Le digo, doctor, en mi vida tuve clave lo de... en mi vida. Le digo, pero quédese tranquilo, yo voy a hablar con el juez. Como en el día de hoy salía que intervenía el doctor Bailaque, lo llamo al doctor Bailaque. Lo llamo al doctor Bailaque, y el doctor Bailaque me dice que no tenía nada. A la tarde sale mi pedido de atención. Me presento a otro juzgado, me hacen conocer las pruebas, las miro, le dan cinco minutos para hablar con el abogado, y dice el abogado que va a servir a declarar. ¿Qué va a declarar? Dije que en mi vida tuve clave de registro. Yo no tenía nada de clave. Voy y declaro, compruebo de quién era la clave, porque me la acusaban a mí. Compruebo de quién era la clave. El 5 de noviembre me otorgan la falta de mérito, me dan la libertad. La fiscal Betiolo no apela a esa falta de mérito. Motivo por el cual, el 5 de diciembre, la sacan a la fiscal Betiolo. La remueven. En una audiencia, el fiscal de cámara, el doctor Palacín, que dice que a la doctora Betiolo la sacaron, que él habló con la doctora Gil Carbocco, que era un hecho grave que como no iba a apelar. Lo opone al doctor Murray con los mismos elementos que dice que yo convalidaba las consultas realizadas por el usuario. ¿Y en Santa Fe ni en Rosario en qué momento se empezó a descomponer la relación de la policía con la droga y el delito? Yo no sé si descomponer no ocurre. Bueno, Rosario ocurre en todas partes. O sea, lo que puede estar ocurriendo es que la policía haya perdido el control de la calle, esté desbordada y obviamente necesite ayudas de fuerzas nacionales para combatir. Se entra en una problemática cuando personas que se dedicaban al delito común vieron la beta de que yéndole a robar a los que vendían droga no corría en riesgo. Porque ¿quién lo iba a denunciar? Y de ahí es donde nacen los bunkers y los soldaditos. Cuando las personas investigadas se dan cuenta que lo están siguiendo como estilo o cambian el modus operandi o ¿qué le hacen? Le ponen menores para que y ellos no corren riesgo. O apretan por la calle. Puede ser. Puede ser, Rosario. No, no se puede negar lo que es obvio. Ahora, usted toda la vida luchó para llevar a la gente presa por delitos y hoy usted está preso. ¿Usted sabe lo que es mi vida a ver de eso? ¿Usted sabe lo que es luchar para llegar a ser la máxima autoridad y después pasar a estar del otro lado? Porque usted dice yo ya quedé estimatizado lo dice Toñoli y lo asocian al narcotráfico. O sea, le guste o no le guste. Es así. ¿Cree en la policía de Santa Fe, Torre? Yo creo que en todas las instituciones o sea, hay gente buena y gente mala como en todos los lugares. O sea, no creo que todo sea malo. ¿Usted comentaría a algún familiar que entre en la policía de Santa Fe? No. Lo veías por primera vez entrevistado en televisión al ex jefe de policía de Santa Fe entrevistado por Rodrigo Alegre y Gastón Cábanas. ¿Lo condenaron por encubrir narcos? Al ex jefe de policía a Toñoli. Él dice obvio que está en gana porque le armaron una causa. Yo me había olvidado de una de las imágenes que veíamos ahí. Claro, ves tantas cosas. De la camioneta del Ministerio de Desarrollo Social de en aquel momento Alicia Kirchner de la Nación con cientos de kilos de droga. Veías la camioneta exploteada con las imágenes. Hoy mostramos Rosario como el ejemplo de un lugar donde la droga sigue creciendo. Porque Rosario no es solo Rosario ya es Rosario y Santa Fe lo cual empieza a ser un problema político también. Habrá que ver en qué deriva esta especie de auditoría policial que va a ser creo que a partir de mañana se pone de acuerdo el gobierno nacional. Buenos Aires está igual o peor. Mendoza, Mar del Plata hay otros lugares demasiado calientes con la droga que insisto vemos cómo crece alrededor nuestro y no hacemos nada hasta que estalla. Bueno, en Rosario ya estalló. Habrá que ver cómo sigue esta historia y te lo vamos a ir contando.